Si lo habíamos anunciado esto acerca de este pronunciamiento de la Cámara Nacional de Transporte Pesado de Carga Internacional en un ampliado de emergencia han determinado el cierre de fronteras. Veamos los detalles. Es una flaglante vulneración al Tratado de 1904, eso es importante recalcar. El TPA ha decidido suspender los carguillos sin avisar a los transportistas y por tal motivo el transporte de carga ha determinado un cierre de fronteras. Vamos a coordinar a nivel nacional las fronteras que vamos a ir cerrando. Obviamente son las fronteras que van con Chile, sea la de Pisiga, también la de Tambo Quemado. Eso vamos a coordinar con las otras cámaras departamentales y otras instituciones que están apoyando. Este es el pronunciamiento, lo habíamos mencionado, del sector del transporte pesado internacional porque han denunciado este secuestro de la carga precisamente en los puertos. Existe un conflicto por parte de la misma empresa portuaria en Chile por el incremento de las tarifas a la carga internacional, a la importación de carga que tiene nuestro país. A partir de ello se han dado propuestas también. A propósito de ello, esta jornada, representantes del sector del transporte pesado de carga internacional han desistido de asistir a esta reunión entre la empresa portuaria de Arica y la empresa de servicios portuarios luego de que la terminal también continuara secuestrando, lo decimos bien, el comercio de Bolivia. El sector del transporte tenía programado formar parte de estas reuniones, sin embargo las mismas no se han llevado adelante. Nosotros estábamos ya coordinando incluso con nuestros transportistas en el puerto de Arica poder hacer la reunión hoy día en la tarde. Por una decisión ya de Estado se ha determinado suspender el viaje, lo cual ya nosotros no hemos podido de ninguna forma viabilizar. Pero sí pedimos y reiteramos al puerto de Arica, al EPA, de que de una vez den un cuarto intermedio para los transportistas bolivianos. Vemos que es irresponsable, su medida es abusiva y es unilateral, siendo de que hay mucha gente que está siendo perjudicada. Gracias.